¡Hola, Gonza! Un aplauso para Gonza. De Planeta Bonadeo a sabor a mí. ¿Cómo andás, Gonzalo? Estar con ustedes, atento a la torta libro. Me ha matado, me ha dejado anonadado y con muchas ganas de probarla. ¿En serio? Cuando venga te vamos a hacer un homenaje con un libro. Por el laburo impecable que están haciendo todos. Puede ser, yo te desafío a vos. Prometo, Diego, que cuando llego, Diego y Maru, prometo cuando llego, la desafío a Maru a hacer mudo de chocolate en vivo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Hecho! ¡Listo! ¡Quedamos! ¿La estás pasando mal con la comida? Ni un poco. Ni un poco, no solamente por lo que se comen los restaurantes. En el centro de prensa, que hay un lugar muy grande para comer de distinta nacionalidad, pero puedes comer desde hamburguesa hasta carne al horno, salchicha, puré, comida normal, estándar. Y en el supermercado también anda muy bien. Y a propósito, si bien tengo una primicia deportiva importante para charlar con ustedes, después tengo algo reservado para Maru. Tengo mi cosquito preparado para Maru. ¡Bien! ¡Muy bien! Tengo, o sea, me encanta que estén trabajando para mí. No puedo creer, me da emoción. ¿Querés que arranquemos del tema comida? ¿Qué querés que arranquemos del tema de la primicia? ¿Qué es lo que tienen ganas? ¡Ay, ay, ay! Yo me muero por saber, porque ya que estás allá y tenés información bien calentita, la selección, ayer tuvo el día libre, hoy practicó, a la mañana, temprano. ¿Tenés alguna primicia fuerte, Gonzalo? Mirá, se supone que a la tarde, en algún momento van a ser ya a esta hora, se sabe. Verón no ha podido trabajar normalmente, con lo cual a esta hora hay que decir que para jugar contra Corea, el jueves, desde las 6 de la mañana, en vivo, por Telefe, Romero, Jonás, Demichelis, Samuel y Geise, Mascherano y Maxi Rodríguez, Messi, Di María, Tevez e Higuaín, es decir, se mantienen los 4 de adelante, y el cambio directo es Maxi por Verón. Hoy Verón no está. No fue la brujita, pero la verdad, no, pero la verdad, Diego, pensando que Jonás tuvo problemas defensivos con Maxi, tiene una compensación ahí, y para mí lo más importante es que Messi siga teniendo los 3 compañeritos adelante, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que Verón llega y le dice a Diego, porque Diego se lo dijo a Bilardo en su momento, yo con el tobillo así juego, doctor, le dice, Diego, yo juego con esta contractura, ¿quién saldría para vos? Yo creo que Di María, yo, ¿eh? Se complicaría, sí. ¿Vos también? Sí, da la impresión de que sí, o puede, perdón, pero puede haber más de un cambio, porque ahí podría llegar a jugar Burdizo en lugar de Jonás, y Jonás ir más adelante, no es tan tan fácil, pero ¿sabes qué pasa, Diego? Messi jugó tan bien con Nigeria, nos dio tanta alegría a otra Nigeria, que no está bueno sacar a los 3 amiguitos de adelante, ayudémoslo, porque es como el Brasil de hace unos años, Di María, Messi, Tevez, Higuaín, yo creo que la van a romper contra Corea. Mamita querida. qué linda noticia. Sí, sí, muy bien, muy, muy, muy bueno. Así que bueno, salvo Verón, todos los demás están bien, estamos tutti bene. ¿Qué es eso? ¿Todo lo que compraste en el supermercado? Las cuentas que van a venir acá. sí, traes algún regalo, me imagino. Tengo regalos para Maru, tengo regalos para Maru, acá tengo mi kiosquito, tengo lapiceras alegóricas del Mundial, con la pelotita correspondiente, por ejemplo. Ay, qué lindo. Son oficiales, no son muy finas, Maru. Tráeme una, tráeme una solita. ¿Son chupetines? Bien. Pero son como chupetines, Lapicera, lapicera. Un poco fino para chupetín, ¿no? Sí. Un poquito delgado para chupetín. Gracias.